Bueno, y para ampliar sobre este tema nos enlazamos vía Facebook con el director del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, Mario Polanco. Señor Polanco, bienvenido a CB24. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, señor Polanco, el informe de Human Rights Watch resume todo el tema de la impunidad como una carrera contra el tiempo. ¿Por qué se dilatan tanto los casos en las instancias judiciales en Guatemala? Bueno, mire, esta noticia ha causado mucho impacto también aquí en Guatemala el día de hoy. Ha sido titular en los diversos medios de comunicación escrito, radiales y televisivos. Creo que Human Rights Watch es un ente sumamente profesional, responsable, y esta entidad goza de mucho respeto a nivel de todo el continente. Y no se puede cuestionar lo que ellos están señalando en este informe que el día de hoy ha circulado a nivel mundial prácticamente. Nosotros consideramos que la razón fundamental por la que los casos se entorpecen y se quedan prácticamente parados durante meses o hasta años se debe al abuso que existe de parte de algunos abogados para interponer toda clase de recursos, apelaciones, fundamentalmente amparos. Creo que la figura del amparo es la que permite, mientras no se hagan las reformas pertinentes, la que permite que se abuse absolutamente con la misma. Cuando cualquier persona no está de acuerdo con una decisión de un ente gubernamental, simplemente interpone un amparo y puede incluso revertir la decisión de un ente por más seria que esa decisión sea. Dependiendo también de quién es el juez o magistrado que va a conocer ese amparo, puede otorgarlo y de esa manera entorpecer. Lo que nosotros hemos visto es que algunos abogados, especialmente de los casos que se mencionaron, ya que en algunos somos parte del grupo de apoyo mutuo como acusadores, algunos de esos abogados, de ellos, pareciera como que cobran por cada recurso y en algunos casos han interpuesto 24, 26, hasta más recursos por un solo caso y es desgastante por el costo que eso implica para el Estado porque es necesario ir evacuando uno por uno cada uno de esos recursos que se han interpuesto y algunos se interponen por motivos verdaderamente ridículos, sin sentido. Pero que en aras de que se cumpla con la ley, se van cumpliendo, se van evacuando cada uno y se van resolviendo y de tal forma que no se vaya a señalar en algún momento que se vedó el libre acceso a la justicia o que se vedó alguna garantía constitucional. A ver si entendemos, señor Polanco, entonces, más allá de que sean tentáculos del poder quienes estén haciendo de las suyas dentro del sistema de justicia, es el sistema de justicia per se, es decir, el sistema de justicia tiene una cantidad de artículos o puntos allí que favorecen de alguna manera a impedir el proceso. Así es, nosotros contamos en Guatemala con una ley de amparo desde el año 95, una ley de amparo que estuvo en vigencia el 14 de enero del 96 y en la misma es donde se establece todo tipo de mecanismos para evitar abusos. Y es que hay que tomar en cuenta que en el 96 cuando esta ley entra en vigencia estábamos saliendo de una de las peores dictaduras militares, entonces en aquel momento valía esta ley porque permitía ponerle alguna corta pisa a los abusos de esa dictadura militar. Pero han transcurrido ya 31 años, casi 32 años desde entonces y actualmente la figura es utilizada por narcotraficantes, corruptos, por violadores de derechos humanos y ellos la usan para ir entorpeciendo los casos. Ahora... Creo que lo que ellos buscan es precisamente lo que usted decía, hacer que en algún momento ya no esté la fiscal general y de esa manera garantizar la posibilidad de poder salir libre. Ahí va mi próxima pregunta, señor Polanco. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando acabe el periodo de la fiscal general Telma Aldana y más aún en el 2019 cuando se venza el plazo de la CICI que en Guatemala? Mira, al parecer Jimmy Morales quiere poner a alguien afín a él y afín además a militares, pero de la peor calaña, militares que están involucrados con el narcotráfico y con violaciones a los derechos humanos en el pasado para evitar que estos sigan siendo investigados. Hay que recordar también que el mismo Jimmy Morales tiene a su hermano que está vinculado a un proceso legal, su hijo también. Entonces él quiere buscar la forma de garantizar de que tanto su hermano como su hijo salgan libres pronto. Este es un presidente que descarada y abiertamente promueve la impunidad en Guatemala. Entonces lo que puede ocurrir es que un fiscal afín a ellos no necesariamente abogue en favor de esos que están ahora siendo procesados, sino simplemente haga desaparecer alguna de la información y de esa manera debilite los casos que se están siguiendo. Asimismo creo yo que la especie de tiro de gracias podría darse en el momento en que la CICIC termine su mandato y no es que se renueva para un periodo más. Pero yo creo que Jimmy Morales no va a querer renovarlo para un periodo más. Bueno y un punto de inflexión ha denunciado Human Rights Watch en la justicia guatemalteca. Aún hay casos como la niña, el botín de la propiedad, el caso de la caja de Pandora recientemente denunciados por la fiscalía y por la CICIC en Guatemala. Señor Polanco, brevemente, 30 segundos. ¿Qué hacer para ir desde este punto en adelante, en ese punto de inflexión en el que se encontraría la justicia guatemalteca? Tenemos escasos 30 segundos para que ustedes como grupo de apoyo mutuo nos digan qué es lo que debe pasar en Guatemala. Pero la comunidad internacional tiene que presionar al gobierno de Guatemala a través de la OEA y de la ONU, gobiernos que apoyan al país tienen que ejercer algún tipo de presión para que no se vaya a retroceder y sobre todo creo que la población del país, esa población que salió a manifestar y manifiesta constantemente en favor de la justicia, vuelva a hacerlo para demostrarle a Jimmy Morales que no se va a tolerar que se promueva la impunidad en Guatemala. Bueno, gracias el señor Mario Polanco, director ejecutivo del Grupo de Apoyo Mutuo, organización no gubernamental en Guatemala, pues que trabaja en apoyo no solamente de los derechos humanos de los guatemaltecos, sino de los migrantes guatemaltecos que están fuera del país y también pues en pro de la democracia en Guatemala. Gracias, señor Polanco. A usted. Bueno, con esta entrevista al señor Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en CB24.